Y fíjense, desde Vallecas, vecinos muy preocupados nos envían estas imágenes. Quema de vehículos esta madrugada en varias calles. Así trabajaban los bomberos para sofocar las llamas. Hasta allí nos vamos en directo. Se encuentra nuestro compañero Aleix. Tengo entendido, Aleix, que alguna fachada también se ha visto afectada. Correcto, vamos a ir por partes, porque todo se inicia con la quema de esta moto aquí en la calle de San Facundo. No ha sido la única, también en diferentes calles de Puente de Vallecas ha ocurrido lo mismo. Esta moto estaba justo colocada aquí en frente del edificio y provocó también que este coche quedara totalmente calcinado. Lo veis totalmente destrozado y algunos coches que estaban al lado también se han quemado. El propietario de esta moto es Javier, que lo tenemos con nosotros. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Imagino que impactado cuando viste tu moto arde. Presionado totalmente. No te podías imaginar eso. ¿Te ibas a trabajar en ese momento? Sí, a las 9 de la mañana. Salí 9 y pico, era más o menos. Y me conseguí con este, de verdad, súper impresionado con mi moto como estaba. ¿A qué hora la habías dejado aparcada? Ayer sobre las 12 del mediodía más o menos. Y así te lo has encontrado. Y así te lo has encontrado. Sí, casi, tal cual. Eso ha sido una locura. ¿Y qué es lo primero que has pensado? Yo, pues, si estaban ardiendo el vecino de abajo, en la ira condición, no lo sabía que era. ¿Y cuál ha sido tu reacción? Pues, coger a la familia lo primero y todos para abajo. Pues, para abajo, porque, claro, ante una cosa así, lo mejor es salir corriendo. Entiendo que vais a poner denuncia, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos que bajar. Ya he quedado con el vecino de abajo y iremos mañana a hacer lo que nos pida para hacer el seguro y hacer todo lo que hay que acercar. Muchísimas gracias a los dos. La imagen es muy impactante, ¿eh? Porque la moto de Javier ha quedado en el esqueleto. Y, como os digo, no ha sido la única aquí en Puente de Vallecas. En diferentes calles ha ocurrido exactamente lo mismo. Por todo, los indicios son que ha sido provocado un acto vandálico en esta madrugada del sábado aquí, en Puente de Vallecas. Aleix, además, tan cerca de las viviendas, todo un peligro. Bueno.